Hola, hoy les voy a hablar de un gel inteligente para hidratación profunda en campaña 1 2016 estaba en 40 pesos se usa a partir de los 18 años les recuerdo que yo aquí les hablo del producto de lo que dice en el catálogo y en base en eso yo doy mi opinión si es que no encontrar en el catálogo el producto o en el catálogo no hablará mucho del producto yo me limito a decir si me funcionó a mí en mi tipo de piel porque creo que hay personas que ven el vídeo y no se buscan otra clase de opinión les recuerdo que yo no soy experta en maquillaje yo solo hablo basándome en lo que dice en el catálogo si yo lo volvería a comprar si si cumple con lo que promete y bueno sigo con este producto dice sumérgete en una hidratación profunda fórmula inteligente que capta y fija el agua en la piel hidratando a profundidad prolonga a lo largo del día una sensación de frescura y confort ideal para piel normal grasa y mixta brinda un balance perfecto cero apariencia grasosa cero brillo textura en gel ligera y única horas de hidratación ocho horas garantizadas experimenta una hidratación intensa en las capas más profundas de tu cutis producto testado con sonda corneometer cm8 25 para garantizar el nivel de hidratación contenido neto 50 gramos y bueno aquí estaba en 40 yo recuerdo que lo compré a un precio muchísimo menor no sé si bueno estaba en la les he hablado que hay una sección aquí en especial de la vela donde aparecen ciertos productos que ya se van a descontinuar y ellos los ofrecen a un precio muchísimo menor al que aparecieron y bueno como verán este es el producto no les muestro la aplicación porque siento que en esta clase de productos como que está de más así que prefiero omitirla sólo les estoy hablando que vean ya casi me lo termino queda poquito y bueno les voy a mostrar nada más su consistencia es como un gel pero yo creo que es más este un poquito más cremosa porque hay cremas o hay geles que son este pues de diferente consistencia este sí siento que tiene un poco más de crema o de humectante por lo que yo sí siento en mi piel que es extremadamente seca si siento que le brinda hidratación es verdad que no deja una sensación grasosa no deja la cara brillosa también eso es verdad y bueno basándose en ya llevo como dos semanas probándolo un poquito más basándome en eso la verdad es que yo sí sentí esa hidratación en mi piel les digo les repito siempre que mi piel es extremadamente seca entonces a veces los productos en según en esa en esta presentación tipo gel no no son del todo buenos para mi piel no me hidratan pero en esta ocasión me sorprendió este producto y además les digo a mí me costó menos de 40 pesos no recuerdo si 30 pesos o entre 20 y 30 pesos porque la verdad es que no no recuerdo exactamente el precio pero a mí me gustó muchísimo el olor huele un poquito a cítricos es muy ligero el aroma no es malo el aroma pero les recuerdo que igual todo esto es basándose en mi opinión puede que a alguien no le guste el aroma puede que a alguien no le guste la consistencia puede que a alguien no sienta que es este que la hidrata y es por eso que les pido que en los comentarios si ustedes ya han usado este gel me escriban en comentarios que les pareció para que las demás personas que ven los videos se hagan una mejor idea de este producto y bueno tengan más mayor referencias les digo en mi caso si siento que me hidrata la piel y si siento que que cumple con lo que dice en el folleto por lo que yo sí lo volvería a comprar pero les repito que yo lo conseguí salud yo los conseguí cuando bueno en la sección de ofertas por lo que yo creo que ya no lo van a descontinuar ya no va a salir en catálogo y bueno esto es todo por este vídeo bueno aquí dice instrucciones de uso aplicar sobre la piel del rostro dando un ligero masaje hasta absorber no deja sensación de piel acartonada no hidrata y no deja sensación grasosa y bueno les recuerdo también que me dedico a la venta de productos por catálogo no sólo manejo a la vela tengo muchísimas otras marcas por ciertas cuestiones me veo la penosa necesidad de pedir anticipo sin importar este el total de tu compra realizo entregas personales en la ciudad de méxico y envíos a todo méxico les dejo el link de las páginas o de la sección ya les lo modifique y ya está el link tú por ejemplo busca a en la cajita de información abón y te lleva directamente al a la página donde vas a llenar el formulario con tus datos por si es que tú quieres vender lo mismo para la vela para stand home para oriflade y para las otras marcas que manejo igual el link de mis páginas está en la cajita de información me encuentras en facebook como ariana garrido en instagram me parece que igual estoy como ariana garrido o como ariabonfuller la verdad es que no recuerdo pero igual les voy a también voy a agregar el link para instagram y bueno para no hacer tan grande este vídeo y ahora sí me despido muchísimas gracias por verlo si es que te gustó te invito a que te suscribas al canal bye bye